¿Dónde tú estás? Autor y poeta Michael Donde me lleven las olas, las olas a tu lado, siempre estaré, entre corriente, entre esa corriente, mi fiel marinero, siempre navegaré, entre la brisa, la brisa de aquel mar, caminando juntos, siempre a tu lado, sin soltar los remos, navegaré, será hacia tu, hacia tu rumbo, donde yo te encontraré, sentados en nuestra barquita, tremaremos hacia la orilla, y allí, y allí, caminaremos por nuestra playa, aquella playa bonita, llena de grandes palmeras, la playa, bajo los rayos del sol, de aquel amanecer, entre sombras, nos cobijaremos, y apagaremos nuestra sed, de ese amor sincero y bonito, que yo te daré, seremos dos almas unidas, en el amor, y el sentir de los dos, unidos siempre, ese tiempo, lo detendré, más para quererte, más aún, en ese bonito, en ese bonito día, de ese largo, muy largo amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!